Y la espera ya terminó. Hola, ¿qué tal? El programa de mayor entretenimiento de la televisión y leña. Regresa más cargado y divertido que nunca. Con nuevos integrantes, nuevos conductores, pero con el estilo de siempre. Hola, ¿qué tal? Vuelve este sábado 19 de agosto por tu canal favorito. Espéralo. Y los demás... A llorar a otra parte. Gracias.